El IBEX 35 ha abierto el mes de mayo con caídas del 1,73%, lo que ha hecho que la bolsa española pierda la barrera psicológica de los 8.500 puntos. Mañana abrirá sus puertas desde los 8.436 enteros. Por valores, Fluidra ha liderado los retrocesos abajo un 5,51%. Roby ha perdido casi un 5% y más de 4 puntos porcentuales han cedido los títulos de Solaria, BBVA y ArcelorMittal. En el lado verde de la tabla tan solo tres valores han aguantado el tono verde, Grifols, Melia Hoteles e Inditex, que hoy repartía dividendo. Caídas generalizadas en Europa con la bolsa de Londres cerrada por festivo. Y Wall Street ha abierto en tono mixto en el arranque de este nuevo mes después de las caídas que vimos el viernes cuando el índice Nasdaq registró su peor mes desde el año 2008. Y todo a la espera de la cita más esperada de la semana, la reunión de la Reserva Federal estadounidense y su probable subida de los tipos de interés en 50 puntos básicos, abriendo así la puerta a otras subidas en los próximos meses, algo que además deja aflorar al fantasma de la recesión. Ante esta expectativa, la deuda sube. El rendimiento del bono español a 10 años ha alcanzado hoy el 2,01%, una cifra que no se veía desde el año 2015. La prima de riesgo sube hasta los 105 puntos básicos y en las materias primas el barril de Brent de referencia en Europa se mueve por encima de los 106 dólares.